Samsung Electronics ha confirmado la puesta a la venta en España este viernes de su dispositivo Galaxy Fold, el primero de la compañía con pantalla flexible. Galaxy Fold presenta una pantalla de 7,3 pulgadas con panel Infinity Flex, que junto con la ventana multi-active y la aplicación de continuidad, proporciona una transición fluida de la cubierta a la pantalla principal. Este dispositivo incluye un conjunto de chips AP de última generación de gran potencia y hasta 12 gigas de RAM para un mayor rendimiento. Con un sistema de doble batería el dispositivo ofrece autonomía durante todo el día e incluso puede cargar un segundo dispositivo con la tecnología Wireless PowerShell. Además Galaxy Fold está disponible en colores negro y plata y desde este viernes en España ya se puede adquirir con un precio de 2.020 euros.